El Mundo de la Vida 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 Hola Kiria, ¿cómo estás? Bien Este lugar increíble, ¿ah? ¿Todo bien? Un gusto conocerte Igualmente Un honor, la verdad Mira, que lugar increíble El que vives ¿Es la primera vez que estás aquí? Para mi primera vez, es increíble Yo estoy como niño en el salón de juguetes Wow Bien Eso cansa mucho la escalada mixta, ¿no? Corres, escalas Te cambia el ritmo La ruta histórica, la primera vez que se subió Se subió por aquí Exactamente, yo vi en un libro Y aquí arriba, luego cruzaron el glaciar Y subieron por la ruta... Y allí para ir a la montaña es cerca Para ahí Resbala, ¿eh? Resbala, ¿eh? Y aquí arriba También la travesía se hace mucha gente Desde la Guida Midi y hace las tres timas Takul, Modit y Mont Blanc Por fin el sendero Te tarda... Una hora y media o así ¿En serio? Un rápido, sí Ah, pero... Sí, sí No, pero con mi novia estamos dos horas O sea, que tampoco es mucho tiempo Sería la próxima semana Ah, sí, perfecto Si tienes ganas de que podemos hacerlo juntos Para mí sería un honor Sí, sí, yo te sigo hasta donde pueda No, y mira tú, mira que humilde Más bien yo Me van a hacer quedar mal a mí Que va, que va No, pero sí, sí, con gusto ¿Sí? Bueno, sí